hay que predicar un poquito con el ejemplo. Quiero recordar, el año pasado nos visitó un senador de la Nación y un diputado nacional, que en ese momento yo presidía el Consejo, nos solicitaron una reunión para tomar conocimiento de las palencias y las necesidades que había dentro de nuestra ciudad. Y creo que estuvimos tres concejales presentes en esa reunión, si mal no recuerdo, porque todos tenían problemas de agenda y no había tiempo para hacerlo. Esos son los momentos en los que realmente tenemos que replantearnos y nuestro discurso, lo que decimos delante de las cámaras y lo que hacemos de corazón, llega a un hilo conector. Es nuestra responsabilidad como legisladores municipales sentarnos a charlar y con todos. Creo que el año pasado hemos dialogado un montón, hemos buscado los puntos de consenso, y estamos de acuerdo con todos los errores que se han cometido y estamos a tiempo no de revisar los noticieros y de hacer un relato de lo que está pasando hoy. Es el momento de hacer un revisionismo histórico, porque la fórmula que se viene aplicando es la fórmula del fracaso, es la fórmula que ha subsumido a la Argentina en la miseria económica que vive hoy, a la provincia en el desbojo que es, y a los serios errores de administración que tiene nuestra municipalidad, porque no es ajena, no es ajena a los errores que se están cometiendo. Y la culpa no es del otro. La culpa es propia. Porque los errores se dan por falta de diálogo. Y el diálogo no es justamente, vení, sentate en mi escritorio y escuchá lo que tengo para decirte, después votá lo que yo quiero que votes y decí lo que yo quiero que diga. Es asumir los errores. Y es muy interesante, como lo vengo haciendo desde hace un montón de tiempo, porque así lo creo, porque creo que es la raíz de todo, sentarse a discutir y a compatibilizar con gente que piensa diferente a nosotros, con la gente que ve diferente las cosas a nosotros, porque es donde nos podemos dar cuenta que estamos equivocados. Y no está mal estar equivocados. Lo que está mal es no reconocerlo. También, presidente, quiero adelantar que en varios, voy a estar ingresando a un proyecto de ordenanza que hemos elaborado con la consejera Otero, que habla sobre la campaña electoral responsable dentro de la ciudad. Es un proyecto de ordenanza que busca, lamentablemente, que no está bueno, no son los métodos, la prohibición. Pero sí, este proyecto lo que busca es la regulación de la colocación de carteles en espacios públicos y privados. Porque todos entendemos la necesidad de hacer la campaña, todos entendemos la necesidad de llevar la propuesta de nuestros candidatos a la gente, pero eso, lamentablemente, no puede contaminar la ciudad de la forma que lo contamina. No puede contaminar los espacios públicos como se contamina. Y quiero hacer especial énfasis que hay una agrupación política como Frente Vecinal que tiene una forma de llevar adelante las campañas que es destacable, con carteles móviles. Nunca vi una pared pintada ni nada asociado por parte de esa agrupación política. Y me parece digna de traer a colación como ejemplo de lo que deberíamos hacer. Porque al otro día de las elecciones ya nos olvidamos, ya hay un ganador y nadie se responsabiliza. Nadie de los que fue, ensució, pintó, manchó las galeritas del colectivo va a limpiarlas. Y quedan por años. Y de hecho, hoy por hoy salimos, vemos carteles del 2015 pegados, paledones pintados desde el 2019. Y termina siendo una mugre. Así que quiero adelantar, presidente, que voy a estar ingresando este proyecto por varios. Así que agradezco las apreciaciones de los concejales propinantes. Creo que el camino es el diálogo, pero el diálogo que sea de ida y vuelta. Que nos escuchemos por sobre lo que hablamos. Y que no siempre lo que nosotros decimos es lo mejor. Gracias, presidente. Gracias, presidente.